Buenos días, Scorpio. Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver cómo es ese el mensaje que las cartas quieren entregarte el día de hoy. Bienvenido, bienvenida. Si quieres hazlo, pero dice acá que igual y si estás en el trabajo, sobre todo si son negocios, eso puede bajar, ¿sí? Como que lo descuidan, se te va el cliente, no estás al tanto, no estás al pendiente, abundancia de censo, ¿ok? También puede significarte otra cosa. De pronto puede ser que conozcas, trates muchas personas hoy. Muchas abundancia. Y repentinamente baja todo eso. Hoy mismo. Hoy hablas con muchas personas. Hoy conoces otras nuevas. Hoy platican largo y tendido. Pero, no sé, al final del día ya no tienes con quién platicar. Raro, ¿eh? Pues vamos a ver en ese último caso. Pero sí te dice que en el trabajo, en los negocios, que ahí... Pues adelante. Si tú quieres pasarte el día platicando, socializando en las redes sociales, pues bien. Pero acá el dinero dice que podría descender. Ok. Y en la cuestión de que simplemente puede ser que socialices con muchas, pero muchas personas. Y que de repente ya cuando las necesites o en la tarde o en la noche, cuando ya más tiempo tengas o más ganas tengas de platicar, no hay nadie ya como... ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde está la gente? Allí tienes otra razón, ¿no? Uy. Impedimiento, restricción. Te voy a decir así. El que de repente gente, mucha gente te busque, te busque, te busque. Porque hoy puede ser el nudo, el nudo de una energía. Sea porque necesiten algo de ti. Necesiten algo que tú les ayudes, que les des una información, les soluciones algo, les des un permiso, les autorices algo. Algo que ellos no pueden obtener por su cuenta. Y de repente dices, ay, ya todo el mundo me hablan. Todo el mundo me busca por eso. Quizás cuando consiguen lo que quieren, pues ya te dejan de hablar. Y todo ocurre en la misma serie. Entonces, para que tú elijas con quién hablas y por qué. Que tú de repente sientes, ay, ya soy muy famoso o soy muy conocida o conocido. Observa qué es lo que están buscando. Porque a ti no te gustaría sentirte utilizada o utilizada. Hasta aquí llega tu mensaje, Scorpi. Que tengas un mágico día. Que tengas un mágico día.